Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Chess Fábregas. Se emplea a fondo en el costado. Atención que quedó, impactó el balón. Una tajada sobresaliente. Creyó que le habían tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de baño. Chessier. La pasa en profundidad a Messi. ¡Messi! Puesta pierna, pero al final nada de éxito. Pelota al hueco, qué bien la vio. Messi, la agarró sabroso. Y prueba de nuevo. Qué golazo, doctor García. No soy mago, pero presentía que esto iba a ocurrir. Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Aplauso bien merecido para este goleador fantástico futbolista. Una buena jugada y grandísimo gol. Sigue el partido. El marcador está igualado. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento. Y aquí no lo demostraron. Esta es muy buena. Chess Fábregas. Se emplea a fondo en el costado. Centra el segundo. Enorme cabezazo. Busca colarla. Saque desde la banda. Intenta filtrar. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. No va más. Al descanso, mi tránsito. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. El rival estará muy molesto por haberse dejado empatar al final. Pero nunca supieron contener la buena reacción del equipo contrario. Uno a uno hasta el momento. Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles. En pieza en la segunda mitad. Barcelona. Fue bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. La mete por ahí. ¡Qué imponente! ¡Golazo tremendo! ¡Van adelante de nuevo! Así es como se castigan los pasos cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. ¡Aquesto le pega desde ahí! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! ¡Están de vuelta en el juego! Solo frente a la portería, imposible fallarla. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de restitución. ¡Y volvieron a empatar, señores! Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. La recupera y puede volver a intentarlo. Se emplea a fondo en el costado. ¿Dónde? ¡Mbappé! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! ¿Este gol será el decisivo? Esto demuestra como un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de... ¡Mbappé! Están ganando por la mínima diferencia. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Esto es saque de banda. ¡Muchas más obligas! Muy buena decisión por parte de París Saint Germain. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. Aprovecha el espacio abierto. Mira el defensa sumándose al ataque. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Con esta ventaja de dos goles reafirman su control. Así es como se debe cabecear. Magnífico. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del lado. Ya cambió la dinámica del partido. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Vaya gol! ¡Otro más! Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Parece que este arroz ya se coció. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Busca con algo. Le faltó rapidez sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones. Ese disparo lo han encontrado. Está en fuera de lugar. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Se emplea a fondo en el costado. Que si es. Romagnoli. Le pega desde ahí. Y el balón está dentro del arco. ¡Es gol! Todavía le faltan dos goles al equipo para empatar. ¡Qué belleza de ejecución! ¡Una comba magistral! Esto es lo que mejoras. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a dos goles. ¡Ni modo! Agarrado en fuera de lugar. ¡Tampa! ¡Oh, toponista que pese el gol! ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Bien pensado! Impresionante la grada se pone de pie con el impresionante disparo. Sin dudas con eso tenían el resultado. Lo intentó, pero se perdió la oportunidad de asegurarle el iluminador. ¡Rombo! Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se le tenía la noche. Bernardo Silva. Busca su delantero. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Y va para adelante. Bernardo Silva. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Qué lindo espectáculo de fases! ¡Qué 100! La alternativa ahora pasa para ellos. Intenta filtrar. ¡Ni modo! El portero la ha reclamado. Messi. La juega hacia la derecha. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Hay que admirar su capacidad de reacción. Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo. ¿Supieron remontar como los grandes, doctor? ¿O no? Han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron. Pero si te ofrecen una oportunidad, para ese entonces debes estar listo para lanzarte. El equipo lo estaba. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Luis García ha sido un honor, doctor. Un gran anfitrión, Cristian. Gracias. 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 Gracias.